¡Sus patrullas y vámonos! Vamos todos al punto de la matazón La batalla , eso es para que el buen condado sea venga ¡Voy a matar! Esto más que caravana es un convoy policiasco Andale, bro Andale, bro Perdón, perdón, me quedé, me quedé Ay, perdón, perdón, me, ya voy, ya voy Aguanta, aguántalo, falta uno de ese Lele, vámonos Chacau Estadrix Me caí pobre de allá, hombre La guía, hombre Vámonos ¿Sabes? Do you know what I'm doing I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go Dice, ciérralo, ciérralo. Ahora sí corre mi moto. Carre pequeño, compacto, negro, oscuro, orillese a la orilla, orillese a la orilla. Era policiaco y dice, mire, traemos aquí la víctima. Vamos a llegar al punto de la matazón, señores. Llegando y tirando, ya saben. Pero no voy a llegar pecaro. Vas a llegar a campearme. Ya vamos todos desesperados por matarse. Ay, es que pusieron un retén, lo que no saben. A mí no me tire, yo soy inmortal. Víctor, una baja, pro otra baja, van 1-1. Vamos a ver quién va a ser el más pro de los pros. Entre Víctor, el pro y el pro 7-0. Ah, ganó Víctor. Ahora Víctor versus Estrella. A ver, a ver. Ah, se aterrizó. Ya también por la espalda, creo. Dice, bro. Se va a armar la pelotera aquí. Tírale, tírale. No, si la recibieron como movido. Nomás llegó el fuego. Gilipollas. Vamos a ver. Ok, no, a mí me están tiririririndo. No salgo yo. Llevas dos, Víctor, que te bajan así sabroso, güey. Ya salieron los RPG, ya salieron. A ver, vamos a hacer el rondín, vamos a hacer el rondín. ¿Un ayúdico que no los matan? Soy inmortal, papu. Porque si me quito el inmortal, les arruino el video, güey. Se les traba. Vamos a ver, en la cantera de la muerte. ¿Estás comiendo pasto o qué eres, vaca o qué? Salió más canijo, no, güey. Salió más largo que pirulay. ¿Te das de cuenta, güey? ¿Te das de cuenta? Salió más perro que el perro, güey. Vamos a ver. Tengo que ir. ¡Arre! Pero no, 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 ¡Gracias!